Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí Pues obviamente dentro de las preocupaciones que hay Tienen que ver también con el tema de la electricidad Nos gustaría conocer un poco de parte de ustedes Cómo está el tema de la electricidad Pues sabemos que hay todavía muchas fallas Dentro de todo lo que es el sistema Debido a la inestabilidad que hay Además de ello, pues esto aunado a un sistema de racionamiento Que va a venir, creo que son horas bastante duras De hecho hoy el presidente encargado, Juan Guaidó En una de estas actividades que se estaba realizando Hace pocos minutos en Montalbán Hablaba de las horas difíciles que van a venir Y hablando justamente de horas difíciles Es importante señalarles esto Es que recordemos que American Airlines Había suspendido temporalmente sus vuelos Miami-Venezuela Pues ya hemos visto que en la aerolínea Que tenía previsto reanudar sus vuelos para el primero de abril Ha señalado que va a suspender Pues de alguna manera indefinidamente este servicio Hacia Venezuela Marta Patín, quien es la directora de comunicaciones de American Airlines Ha señalado que la demanda Primero que la demanda de los vuelos a Venezuela Ha bajado incluso antes de esta alerta Que es generada al Departamento de Estado En donde pues aumentaron a nivel 4 Las advertencias para sus ciudadanos Señalaban que pues están orgullosos De haber tenido 30 años de servicio American Airlines en Venezuela Y que en lo que las condiciones lo permitan Volverán nuevamente a retomar las actividades En nuestro país Y recordemos que no es la primera línea Que se ha ido Y pues que obviamente se le hace mucho más difícil Y el círculo mucho más fuerte A los venezolanos Esto es parte pues de lo que se está Generando y que obviamente muchas personas Están acá y van a devolverse a Venezuela Por American y tienen todo este tipo De situaciones Para hablar un poco de lo que está pasando En la ciudad capital En varios puntos Obviamente que es lo que está ocurriendo En el helicoide Con este incendio tan extraño Que se ha presentado En una de las cárceles Del régimen de Nicolás Maduro Tenemos a nuestra colega Desde la ciudad de Caracas Nuestra colega Betania Pérez Para hablar un poco pues de la situación Betania Muy buenas tardes Ya buenas noches para ti Te saluda Jackson López Desde acá, desde el estudio de Dígalo Aquí Coméntanos un poco ¿Cuál es la versión que se tiene actualmente De esta extraña situación En el helicoide? Sí, Yatsu Efectivamente en horas de la tarde Vimos imágenes De cómo salía humo En el helicoide Visualmente parecía Que era la sede del Sedín Ubicada en la avenida Victoria Lo que se estaba incendiando Sin embargo, pudimos corroborar Que este incendio No provenía directamente De la sede del helicoide En ninguno de sus pisos Ni tampoco en la entrada Pero sí se estaba incendiando Algo en el alrededor Recordemos que el helicoide Pareciera estar ubicado Pareciera no, estaba ubicado En una montaña Y esa montaña debido A la onda de calor que hay en Caracas Se incendió Entonces visualmente Parecía que era el helicoide Que estaba en llamas Sin embargo, pudimos Aclarar la información Pudimos confirmar Que no era el helicoide Sino que se trataba De justamente la montaña Que está al lado De la sede del Sedín Así que desmentí esta versión Y bueno, tenemos entendido Que efectivamente el incendio Ya se controló Pero vuelvo y repito No era en la sede del Sedín Del helicoide Sobre todo para tranquilizar A los familiares De quienes están prácticamente Secuestrados en la sede Del helicoide Y tal como lo señalabas Visualmente se hablaba así De hecho se hablaba De que era una pared colindante Y que no había peligro En el caso de Pues los presos Que se encuentran allí En su mayoría presos políticos Pero qué bueno Pues aclarar este punto Otro tema Betania Que queremos conversar contigo El tema de la electricidad No solamente en la ciudad capital Que sabes del resto del país Aquí nos reportan En Cabudare Pues no hay ni agua Ni luz Y eso está ocurriendo En diferentes entidades ¿Cómo está la situación Hasta el momento? Betania Sí, Yatsu Efectivamente ya La luz El servicio eléctrico Ha venido restableciéndose Poco a poco Sin embargo Hay estados Que todavía Están oscuras Tal es el caso Por ejemplo Del estado Zulia Que recordemos Es el que está en la cola En todo el sistema Interconectado De electricidad En Caracas Ya la mayoría De las zonas Por no decir Toda Caracas Cuenta ya Con este servicio eléctrico Lo que sí está Bastante grave Yatsu Es el tema Del agua No está entrando agua A nadie Básicamente Del agua De la calle Esto es en Caracas Están desesperadas Sí, en Caracas No está entrando Ningún tipo de agua A ningún Ninguna urbanización Tenemos entendido Que es que justamente No están activando Todavía El 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 operativo El mecanismo Que llena de agua Caracas Porque consume Mucha electricidad Extraoficialmente Conocimos Que están esperando Que el sistema eléctrico Se Mantenga estable Completamente Para entonces Empezar A mandar agua O sea que en el caso De Caracas Hay Hay electricidad O por lo menos En su gran mayoría Pero no hay agua Muy diferente A lo que ocurre En otros sectores De hecho en Ciudad Ojeda Hablan como tú decías En Zulia No hay luz En Marquisimeto También reporta lo mismo No hay agua Ni hay luz Igual en el estado Táchira En Ureña En fin Pareciera que esto Es un tema bien delicado Y como ya lo hemos dicho En diferentes oportunidades No se va a restablecer De la noche A la mañana Ahora Hay algún tipo De información Para cuando Los caraqueños En este caso Van a poder tener Otra vez acceso Al vital líquido No Lamentablemente Ya no hay Una información Oficial De cuándo Podría mandarse Agua A la ciudad capital Si vemos Desesperación Ya en la población Vemos como Están buscando De todas formas Una gotita de agua Vemos por lo menos Los llenaderos De la Ávila Vemos buscando La gente de cisternas Que además Las están cobrando Durísimo Y en moneda Y en moneda dura En Nuevo Bolívar Y además Todas las consecuencias Que esto puede traer A nivel de salubridad Claro Porque hay personas Que se estaban abasteciendo De agua Que no es potable Que ni siquiera Se sabe De dónde está De dónde proviene Y por lo menos Hemos visto Cómo los casos De hepatitis A Ha aumentado En las últimas semanas Entonces estamos En un problema Bastante complejo De cómo se está Desarrollando La vida Del venezolano En general Claro Un caos total Y aquí lo están diciendo Nuestros internautas En algunas zonas Ha llegado La luz Pero Con el tema Del agua Es prácticamente Inexistente El tema del agua Por lo menos En la ciudad capital En Bolívar Hablan también De racionamiento Parcial Entonces aclaramos El tema del helicoide Ya ustedes han confirmado Que no es En la sede Como tal Sino en una De las adyacencias Y que esto Visualmente Pues hace ver Que esta situación Se estaba generando Dentro del helicoide Y así que pues Quizás darle Un poco de tranquilidad A los familiares De los presos políticos Que son la mayoría De los que están En esta cárcel De Nicolás Maduro Y con el tema De la electricidad Pues sigue el tema Parcial En algunas zonas Y obviamente El aumento De la falta De agua Que es parte De lo que Estás señalando ¿Cierto Betania? Si efectivamente Ya mañana Se reanudan Las actividades Laborales Y claro La preocupación De las personas Es primero Si el metro Va a funcionar Y si efectivamente Llegan a sus puestos De trabajo ¿Cómo será La rutina laboral Sin servicio De agua? Entonces Esto pudiera Complicar muchísimo El día de mañana Wow Que caos Gracias Betania Por acompañarnos Betania Pérez Corresponsal De BTV En Caracas En donde pues Habla que en la ciudad Capital Se ha restablecido En un buen porcentaje El servicio eléctrico Pero que no hay Una gota de agua Porque no se ha prendido El sistema de bombeo En función De la cantidad De la demanda Eléctrica Que esto tiene Y en virtud De la inestabilidad Del sistema eléctrico Si hay reportes En diferentes Partes del país En donde no hay agua Y tampoco Hay electricidad Así lo vemos No solamente Hacia el norte O hacia el sur Lo vemos Hacia el occidente El oriente De Venezuela Esto es parte Pues De lo que se está generando Aquí dicen Pues obviamente Que esto es un Blackout Inducido También pues Parte del mantenimiento Y la inversión Yo creo que hay Porcentaje de todo esto Vamos a hacer pausa Ya venimos con más Dedígalo aquí Les estamos presentando